A Carlos y Lorenzo Espadone, que me mandaron unas flores preciosas a mi casa, son los propietarios del Teatro Lola Membribes. Y a Daniel Gómez Rinaldi, que es un amoroso, siempre me manda flores lindísimas con unas tarjetas preciosas. Gracias, Daniel, querido. Y a eso, Gentile y Marcelo Meña, el cariñosísimo telegrama que me enviaron, que está acá, que es precioso. Muchas gracias. Ayer estuve en un té que ofreció Susana Jiménez por el aniversario de su revista. Miren qué linda foto. Preciosa. Espectacular. Un té lindísimo con todas sus amigas. Lo pasamos bárbaro, cariñosísima. Está flaca, está estupenda, mejor que nunca. Sonriente, no lamenta nada. Está maravillosa. Así que, Susana, gracias por haberme invitado. Un beso, querida. Lo pasé espléndidamente. Estaba Marcela, mi hija. Bueno, no voy a comentar todas... Ah, esto lo tengo que hacer también ahora. Bueno, a decirles a ustedes, las personas que estaban... Casi todas mujeres, ¿eh? Pero fue lindísimo en el Faena, fue en Puerto Madero. Cordial, amable, cálido. Pasaron... Miren qué buena idea. Eso es Inés Hernández, que le organiza todo, que es maravillosa. Pasaron los importantes couturiers, como dicen los franceses modelistas de aquí, de Buenos Aires. Pasaron ropa inspiradas en Susana. La ropa, la vestimenta, los peinados. Hasta uno pasó con un jazmín verdadero. Una de las chicas. Pero fue... Los grandes modistas argentinos. Maravilloso. Una idea extraordinaria. Y uno pasó, este... Acompañando a la modelo, vestido de boxeador. Y ahí, Susana, hizo un comentario muy gracioso. Bueno, hoy 5 de junio... Esto han traído... Esto es pesadísimo. Ay, téngalo ahí. Ahí está. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, queremos invitarla a participar de la proyección del documental Home, La Tierra desde el Cielo, de Yana Arthur Bertrand, en la Plaza de las Naciones Unidas, Avenida Figueroa Corta.